Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver la primera práctica relativa a la investigación de mercado cualitativa. En esta práctica veremos el proceso de planificación previo a cualquier recogida de información de investigación en investigación cualitativa y posteriormente veremos también el proceso de transcripción, de transcripción de los vídeos o de las grabaciones en audio a texto. Entonces vamos a continuar con la práctica. Como sabéis todo gira en torno a la práctica, al proyecto de investigación de mercados cualitativo que vamos a llevar a cabo en la asignatura y bueno en primer lugar que quiero enseñaros bueno dentro de la vamos a ver dentro de la del proyecto las siguientes secciones las siguientes secciones posteriores a la contextualización y al análisis del macroentorno del microentorno de la empresa veremos el propósito de los objetivos del tipo de investigación. Bueno no vamos a hacer énfasis específico de los objetivos pero sí que comentar la importancia de que los objetivos de investigación tanto generales como específicos tienen que estar relacionados directamente con la recogida de la información. Entonces la propuesta que hacemos en nuestra asignatura es recoger información mediante técnicas por ejemplo como el grupo de discusión o grupos focales, entrevista en profundidad o métodos de observación. Entonces en relación a la planificación como podemos ver cada una de las técnicas tiene una serie de elementos que es importante considerar antes de empezar a recoger la información. En relación al grupo de discusión observamos que la planificación de la reunión es fundamental, la planificación de la reunión que supone definir los objetivos de esa técnica de antemano, qué información queremos recabar de los individuos, cómo seleccionaremos a los participantes, qué tamaño debe tener el grupo según las características de los individuos, el lugar de realización, si va a ser un lugar físico, cuál sería el lugar óptimo y de qué forma lo llevaríamos a cabo, o también la alternativa online, y luego la materia de utilizar, el número de reuniones y la forma de dirección de la reunión. También tendremos en cuenta aspectos más específicos relativos a la reunión, como es el inicio de la reunión, el desarrollo de la reunión y posteriormente la forma de analizar, transcribir y analizar la información. Con lo cual en esta sección sobre todo tienen que tener en cuenta los estudiantes, los grupos, el apartado número uno, la planificación de la reunión. Si estamos hablando de entrevistas en profundidad, uno a uno, sería algo similar, la planificación tendría que ver con la elaboración del guión, en ambos casos, tanto para las técnicas grupales como para entrevistas en profundidad, es fundamental elaborar un guión que va a servir como guía para poder recoger la información. Ese guión, por supuesto, no es un cuestionario encerrado, sino que puede haber cierta flexibilidad. Y es importante tener en cuenta que el guión tiene que estar acorde a los objetivos que hemos planteado. Luego también veremos qué se seleccionan los individuos, la duración de las entrevistas, el lugar, el número de entrevistas, etcétera. Y por último, los métodos de observación. Bueno, tendremos en cuenta el tema sobre el que queramos recoger información, la unidad de observación, si vamos a analizar conducta, atributos de las personas, interacciones, el tipo de observación que pretendemos llevar a cabo, ya sea una observación mecánica, ya sea una observación personal, ya sea una observación basada en nuevas tecnologías, la forma de registro, los parámetros que vamos a registrar, los observadores, el contexto en el que va a llevarse a cabo la recopilidad de información, el tiempo, periodicidad, etcétera. Una vez vistos esos elementos generales, pues bueno, podemos resumir esos elementos en lo siguiente. Como sabéis, en esta práctica aprendemos a diseñar los elementos que forman parte de la planificación previa a cualquier técnica cualitativa. La planificación previa generalmente siempre incluye esos elementos. La elaboración del guión es fundamental. Tener en cuenta cuáles son los elementos o los fenómenos o patrones de comportamiento que queremos analizar y tener en cuenta que ese guión incluye a todos aquellos elementos que van a ser de interés para nosotros. Si al momento de recoger información los entrevistados nos dicen información de utilidad que no hayan sido considerados en el guión, también pueden incorporarse a esa información. Luego veremos cómo seleccionar entre esos entrevistados. Veremos cuál es nuestra empresa, la empresa sobre la que estamos haciendo el trabajo, y veremos cuál es la forma idónea, ya sea en las instalaciones del hotel, por ejemplo, del restaurante, del parque temático, etcétera. O online, una vez se ha llevado a cabo la experiencia. Veremos la duración de la entrevista o la duración esperada de la entrevista según la longitud del guión, el lugar de la realización y el número de entrevistas necesarios. Bien. Entonces, como siempre, es fundamental, como os digo, tener en cuenta los objetivos. Los objetivos tienen que estar plasmados en el guión. Mejor dicho, el guión tiene que incorporar los objetivos, porque, al fin y al cabo, la información que vamos a recoger es la que nos va a permitir responder a los objetivos planteados. ¿Vale? Entonces, es fundamental tener en cuenta qué queremos medir. En el caso de nuestro trabajo, el trabajo que vamos a llevar a cabo en la asignatura, queremos medir la experiencia del cliente, también llamado Customer Experience, con lo cual tenemos que incluir bloques o preguntas, abiertas, por supuesto, relativas a la experiencia del cliente en nuestro sector específico. También tenemos que tener en cuenta el concepto de itinerario del cliente o recorrido del cliente, también llamado Customer Journey Map. Como vimos en prácticas anteriores y como veremos en la siguiente con Carlos Mora, el Customer Journey Map, básicamente, es una descripción de las acciones, tanto llevadas a cabo por la empresa como por el cliente, los puntos de contacto antes de la experiencia del cliente, antes de que el cliente visite las instalaciones de la empresa, durante y después. Aquí, como podéis ver en este ejemplo, podemos ver un ejemplo en un hotel. Antes de que el turista o el huésped visite el hotel, las acciones del usuario son reservar la habitación, llegar al hotel, existe una serie de puntos de contacto y una serie de preguntas que están vinculadas a esos puntos de contacto. Cada uno de estos puntos o puntos de contacto son potenciales generadores de una experiencia de cliente positiva o negativa. También tenemos experiencias durante, el check-in del hotel, detalles del hotel, llegada a la habitación, cena en la habitación y luego después, salida del hotel, etc. Antes, durante y después. Esa es la idea de Customer Journey Map. Lo mismo, tenemos otro ejemplo relativo a hoteles, pero aquí teniendo en cuenta el antes, incorporando, por ejemplo, el hecho de que el individuo haga la reserva online, vía la website, está en inglés este ejemplo, pero es un buen ejemplo. Luego, todo lo que sucede durante la estancia y luego la salida del hotel. Como veis, existe evidencia física, acciones de cliente, interacciones, backstage y tareas de apoyo. Entonces, esto es fundamental. Cuando vayáis a crear vuestro guión, tenéis que tener en cuenta dos elementos o dos dimensiones. Por un lado, el Customer Journey Map, tener en cuenta el antes, durante y el después, y luego tener en cuenta los diferentes generadores de experiencia de cliente. Veremos cuáles son las variables específicas en las que generan experiencia de cliente, tanto positiva como negativa, en la siguiente sesión con Carlos Moro. Y por último, vamos a ver una serie de conceptos básicos relativos a la transcripción de los registros de audio o vídeo. Tenemos que tener en cuenta que tanto las entrevistas en profundidad, como las sesiones de grupo e incluso los métodos de observación, nos van a proveer un montón de información, generalmente en forma de, sobre todo los grupos de discusión y entrevistas de profundidad, en forma de audio o de vídeo, que grabaremos previa solicitud de consentimiento por parte de las personas, grabaremos estas sesiones en audio o en vídeo. Es recomendable para la asignatura hacerlo en vídeo. De modo que tendremos un vídeo que tendrá que ser transcrito. Vamos a ver unas transparencias adicionales donde vamos a ver los elementos fundamentales de la transcripción del discurso en entrevistas cualitativas. Bien, bueno, como os decía, una vez ya tenemos hecho el diseño del estudio, el diseño de la planificación previa, tendríamos que, bueno, acercarnos a la realidad de estudiar, el guión redactado y el trabajo de campo listo, recogeremos la información. Trabajo de campo significa la recogida de información. Una vez tenemos esto, antes de poder llevar a cabo el análisis cualitativo, que en este caso de esta asignatura la llevaremos a cabo mediante el software Atlas-T, habrá que transcribir. En este proceso de transcripción, básicamente, es transformar o convertir ese audio o ese vídeo en formato de texto. ¿Qué significa? Que ese documento de texto, si vemos en las imágenes, tendremos las reuniones, focus groups o entrevistas en profundidad, que serán grabadas con suficiente calidad, registraremos, como decimos, mediante algún tipo de dispositivo y luego haremos una transcripción. Ahora veremos diferentes alternativas. El resultado de esa transcripción es lo que llamaremos el documento primario, que es el que incorporaremos al software Atlas-T. Una cuestión muy importante es, a la hora de grabar, tener en cuenta el dispositivo con el que estamos grabando. Es decir, que sea un dispositivo que genere una grabación de suficiente calidad y que, además, tenga capacidad suficiente para grabar todo el tiempo, porque es una pena hacer una sesión grupal o una entrevista en profundidad y que solo podamos grabar los primeros minutos de la reunión. Elementos importantes a tener en cuenta. Elementos físicos. Veremos en dos dimensiones cuántos aspectos. Si vamos a hacer el trabajo de forma profesional o si lo vamos a hacer a nivel de aprendizaje o a nivel educativo, como estamos haciendo en la asignatura. Por ejemplo, una sala de focus group o una sala para recoger la información. A nivel profesional necesitamos que sea un espacio exclusivo, un espacio con las características insonorizado, una mesa, una distribución democrática. Por ejemplo, si vamos a hacer un focus group para que todo el mundo pueda sentarse a la misma distancia del moderador, etcétera. Una sala preparada. A nivel de aprendizaje o educativo, necesitamos un sitio que sea cómodo, que permita la privacidad de los individuos. Pero bueno, puede ser una sala, por ejemplo, en la universidad, una sala de trabajo de la universidad o puede ser una sala en un hotel, en un sitio en el cual no haya movimiento de personas y que también se pueda grabar correctamente el audio y el vídeo si fuera necesario. Registro de audio o registro de vídeo. En el caso profesional, pues una grabadora profesional con diferentes micrófonos para poder recoger el audio con la mayor calidad posible. ¿Vale? Y si es posible que no sean visibles por los individuos, si hablamos de audio. En el caso educativo, pues evidentemente con un teléfono móvil, con un grabador de sonido simple, pues sería suficiente. Eso puede que tenga algunas dificultades o genere algunas dificultades para la futura transcripción y habrá que corregirla manualmente. A nivel de registro de vídeo, pues lo mismo. Si estamos haciendo a nivel profesional, necesitaríamos equipos profesionales con operadores de cámara y cuanta más calidad tenga la grabación, mejor iluminación, pues más partido podremos sacarlo. Por ejemplo, podremos utilizar técnicas de reconocimiento facial o incluso de neuromarketing en el futuro, en un posterior análisis. A nivel de aprendizaje, pues evidentemente con un móvil o con una cámara simple, evidentemente sería interesante utilizar algún tipo de trípode para tener una imagen fija. Entonces, una vez hemos visto los elementos físicos o tangibles, vamos a ver los elementos intangibles. ¿Vale? A nivel profesional, por ejemplo, a nivel de transcripción, veremos que existen diferentes, digamos, procedimientos muy profesionales o muy avanzados, entre los que podemos destacar el NLP, Natural Language Processing o procesamiento natural del lenguaje, y existen diferentes software como RStudio que tienen este tipo de tecnología. A nivel educativo, sería suficiente una transcripción que se podría llevar a cabo con una transcripción manual. Puede ser lento y tedioso, pero también nos ayuda a tener una primera idea de la respuesta y la estructura del documento primario que vamos a analizar a posterior. A nivel de análisis de datos, a nivel profesional, existen diferentes softwares. Nosotros vamos a trabajar con Atlassi, que es un software muy potente, que además tiene una función llamada F4 Audio Transcription, que nos permite transcribir con bastante calidad los vídeos o audios que incorporemos. Existen otros softwares, como puede ser en vivo, como pueden ser aqual, bueno, cada uno con sus pros y sus contras. En el caso de aprendizaje, nosotros en esta asignatura desarrollaremos la asignatura mediante Atlassi versión 7. No es la última versión, es la versión disponible en la Universidad de Alicante, pero nos permitirá tener un primer approach a este tipo de software. Y hay que tener en cuenta un último elemento, que son los incentivos a los participantes. Evidentemente, nosotros vamos a solicitar con la colaboración de los individuos, ya sea en el grupal o en el grupo individual, y en muchos casos tendremos que dar algún tipo de incentivo, algún tipo de regalo para poder, digamos, premiar al individuo por estar dándonos, compartiendo con nosotros su tiempo y sus conocimientos. Y eso habrá que tenerlo en cuenta y presupuestar. Sin embargo, a nivel de aprendizaje, probablemente no sea necesario. Bien, y ya por último, vamos a ver una serie de herramientas. Vamos a suponer que ya tenemos los vídeos grabados, en muchas sesiones, por ejemplo, entrevistas en profundidad mediante Google Meet o mediante Zoom, y hemos grabado las sesiones. ¿De qué forma podemos transcribir automáticamente? Una forma de transcribir o de hacer la transcripción inicial. Atlassi nos permite transcribir de forma automática el discurso de los individuos en audio a texto. Entonces, aquí os dejo un vídeo muy simple, de la página oficial de Atlassi, donde se explican los pasos para poder transcribir un documento. Bien, otra opción que podríamos llevar a cabo es utilizar la herramienta Dictar de Word, que es una herramienta bastante interesante. Bueno, decir que en cualquiera de esas transcripciones automáticas, los programas nos van a suministrar un documento continuo, probablemente, sin separaciones, que tendremos que editar posteriormente. Revisar el vídeo con la transcripción inicial e ir corrigiendo aquellos elementos que no se hayan transcritos correctamente, o incluso reorganizando párrafos, etc. En segundo lugar, como os decía, la opción Dictar, que está muy bien, de Word, en la cual podemos poner el audio en nuestro ordenador, y según va reconociendo la voz de ese audio, va transcribiendo en un documento de Word, que también debe ser editado posteriormente. Otro software de interés es la página web 360 Converter, que también nos permite llevar a texto, vídeos, audio, etc. Muchas de estas páginas web tienen una versión gratuita, que está limitada probablemente en minutos, entonces muchas veces, si nuestra sesión de focus group o de entrevista en profundidad dura más de los minutos necesarios o permitidos, tendríamos que hacerlo en varias veces. Por ejemplo, si dura una hora y el software nos permite 30 minutos, pues habría que dividirlo en dos vídeos o en dos partes de 30 minutos para poder hacer la transcripción. Ya para terminar, veremos cómo se debe estructurar el documento final. Como veis, bueno, al principio tiene que haber un título, bueno, una síntesis de la recogida de información, en ese título podemos poner la fecha, la hora, el lugar de la entrevista. Es interesante que no pongamos nombres reales, que los sustituyamos por acrónimos, por la protección de datos, por supuesto, y numerar las páginas. Entonces, tendríamos para cada una de las preguntas del guión, tendríamos la pregunta, y luego tendríamos la respuesta. Si estamos hablando de una entrevista en profundidad, pues tendremos una respuesta por cada una de las preguntas, y si estuviésemos hablando de una sesión de grupal, focus group, tendríamos la pregunta, y luego tendríamos un conjunto de respuestas para cada uno de los entrevistados. Entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, etc. Como podéis ver a la derecha, tenemos un ejemplo donde se marca la pregunta, P, que es la pregunta, R, la respuesta. Esto nos permitirá posteriormente, si está bien organizado el documento primario, ese sería el documento primario, a la hora de exportarlo al software Atlasti, hacer un análisis mucho más sencillo, organizado, etc. Entonces, bueno, sin más, agradeceros vuestra presencia, y bueno, emplazaros al siguiente vídeo, donde ya empezaremos a trabajar con el software Atlasti. Gracias. Gracias.